El equipo millonario entrenó hoy en la mañana en el polideportivo de Los Amanes. Realizó trabajos físicos y futbolísticos. Es un partido difícil, en una cancha muy difícil y sobre todo el rival que viene segundo, atrás nuestro, no va a querer ganar, querer acercarnos. Entre las novedades para enfrentar Independiente está la presencia de John Narváez en el equipo titular. Pero una noticia que complica los planes del director técnico Quintero es la lesión de José Luis Quiñones, quien no podrá jugar durante 20 días y se perdería el primer encuentro en octavos de final de la Copa Libertadores. Emelec viaja mañana en la tarde hacia la capital, donde quedará concentrado para el partido del domingo. El once millonario sería con Drer en el arco, Vera, Nasuti, Narváez y Bahuí los defensas, Gaibor, Quiñones, Jiménez y Caicedo los mediocampistas, De Jesús y Mondaini en ataque.